Bienvenidos al módulo 3, el teletrabajo desde la óptica empresarial. Este módulo, al igual que los demás, consta de dos temas, los cuales vamos a ir estudiando desde la visión empresarial del teletrabajo a nivel mundial, para luego revisar lo que es el tema del trabajo concentrativo versus el trabajo colaborativo. De igual manera, vamos a ver quién puede trabajar desde casa desde la óptica organizacional y, así como también, por qué es necesario una política de teletrabajo. En este sentido, también debemos tocar el tema de cómo crear una política de teletrabajo dentro de las organizaciones, para luego continuar revisando algunas de las mejores prácticas para la implementación del teletrabajo y culminaremos con unas recomendaciones finales.